El 21 de marzo es una fecha muy importante a nivel del mundo, a nivel internacional, a nivel local y a nivel de las escuelas y colegios de este país, porque es una fecha que nos invita a reflexionar de la importancia que tiene la conversación sobre racismo y discriminación racial a nivel de la sociedad. Es muy importante que el 21 de marzo recordemos que fueron masacradas unas personas en Sudáfrica por luchar contra la apartheid, por luchar contra la segregación racial y por la dignidad, digamos, de ese sistema que pretendía dividir a los blancos y a los negros de una misma nación. En ese sentido es importante conmemorarlo, mantenerlo en nuestros cronogramas y nuestros calendarios para que se sienta la fuerza de esas personas que lo dieron todo en la lucha por la dignidad.